Compañeros, buenos días compañeras. En primer lugar, desde la directiva de Atencapital queremos saludar fervientemente la definición de asistir a esta jornada unificada después de muchos intentos que hubo, lamentablemente, desde el gobierno de la provincia, poniendo en marcha todo tipo de amenazas y de coerción para que ustedes no lleguen hasta el lugar, pero también, lamentablemente, desde la Comisión Directiva Provincial que intentaron desestimar el debate, desestimar el encuentro, desestimar el intercambio de posiciones para que hoy todos y todas tengamos un momento de reflexión sobre en qué situación estamos. Así es que queremos también, digamos, resaltar que hemos visto mirando las caras de cada uno y cada una de ustedes que hay un componente joven de compañeros y compañeras nuevos en el sistema que hoy están en esta jornada y que justamente quizás son quienes no han tenido de primera mano este intercambio sobre la reforma educativa. Así que nos parece este hecho muy importante, fundamental, porque hay en Aten Capital y en todo Aten un componente nuevo de compañeros y compañeras que van ingresando y que se suman a las filas de este histórico sindicato de lucha. Vamos a comenzar esta jornada unificada. Voy a hacer un planteo, digamos, rápidamente desde la mesa como directiva de Aten Capital, luego va a hablar la compañera secretaria de media de Aten Capital, la compañera Sandra Sepúlveda, y luego va a ser el momento de los expositores que nos acompañan. Para dar entrada a esta jornada y mientras siguen ingresando, compañeros, les vamos a pedir que se ubiquen en las sillas que todavía no han sido ocupadas, que son pocas, pero que hay algunas en el salón. ¿Cuál es el contexto en el que realizamos esta jornada? Nos parece importante ubicarlo para que todos y todas lo tomemos como parte del debate, no solo en el intercambio de preguntas que haya a los expositores y expositoras, sino también para el trabajo en comisiones que vamos a realizar. El contexto en el que realizamos esta jornada es un contexto de grave crisis del sistema capitalista mundial y particularmente de una crisis importante en nuestro país, que acaba de firmar los diversos gobiernos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para pagar una deuda ilegal y legítima fraudulenta, que solo puede pagarse ajustando las condiciones laborales, jubilatorias, salariales y las condiciones que tenemos en los presupuestos de salud y educación. Desde la directiva de la TEN Capital decimos con absoluta claridad que este acuerdo significa ajuste para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, que significa un achicamiento de los presupuestos de educación y de los presupuestos de salud. Esto no hace falta mostrar números, podemos mostrar la realidad que significa ingresar a cada establecimiento hoy que no tiene las condiciones para enseñar y para aprender. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es un acuerdo que exige avanzar en las reformas, la reforma educativa, la reforma laboral y la reforma previsional. Es un plan, estas reformas son un plan, no solo en Argentina, sino que es un plan mundial que tienen para la educación y además un plan efectivamente focalizado en los países de América Latina. Este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se pagará con nuestras jubilaciones, no sé si ustedes han podido ver, pero hace pocos días el propio Fondo Monetario Internacional hizo público un estudio que ha hecho sobre las jubilaciones en Argentina y hablan de jubilaciones de privilegio. Cualquiera que escucha dirá que son las de los diputados, las de los senadores. No, están hablando de las jubilaciones de los docentes, de las jubilaciones de los estatales. Y plantea con claridad que hay dos cosas que tienen que atacar rápidamente para cumplir con las pautas del fondo y de este acuerdo que se ha firmado. En primer lugar, reformar la edad jubilatoria, o sea, avanzar en que se cambie, que ya no sea a los 52, que sea a mayor edad de las mujeres y mayor edad de los varones. Y por otro lado, terminar con la conquista que ha significado el 80% móvil para el conjunto de trabajadores y trabajadoras. Lamentablemente, para que este acuerdo pase con ajuste, con represión y con tocar todas estas cuestiones que he ido nombrando, la laboral, la pedagógica, la previsional, el gobierno ha contado con el apoyo explícito de las burocracias sindicales. Ustedes no han escuchado a la setera mencionar una palabra contra este acuerdo. Sin embargo, es un acuerdo concreto contra la escuela pública y las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras que SETERA representa. Nuestro objetivo con esta convocatoria es poder seguir pensando el debate, intercambiando argumentos y posiciones de por qué nosotros sostenemos que esta reforma educativa es ajuste y es un avance claro contra nuestras condiciones laborales. Queremos particularmente agradecer a la compañera Sandra Juárez, licenciada en Ciencias de la Educación, una compañera que viene acompañándonos allá por el año 2017-2018, que empezamos a construir esta, digamos, organización para pararnos contra la reforma educativa, laboral y previsional. Sandra desde ese momento viene trabajando con nosotras y con nosotros y hoy va a compartir este panel. Pero también agradecer la presencia del compañero Marcelo Ríos. El compañero Marcelo es trabajador de la educación de la provincia de Río Negro, es integrante de la comisión directiva de UNTER-ASCHER y es parte de lo que ha significado la aplicación en la provincia vecina de la reforma educativa, por lo tanto también va a compartir con nosotros la situación que están atravesando. Y aprovechamos desde esta mesa saludar a los compañeros y a las compañeras de la UNTER que vienen llevando un plan de lucha adelante, que acaban de votar en varias asambleas, rechazar la propuesta de miseria salarial que les acaba de hacer el gobierno y vienen llevando contra viento en área un plan de lucha votado desde las asambleas. Así que un fuerte aplauso por la lucha de la UNTER, una exigencia a la setera de un plan de lucha nacional para que triunfe, la lucha de los compañeros de Río Negro, de Misiones y de los lugares que siguen luchando. Queremos continuar el trabajo yendo la organización para enfrentar este ajuste. Queremos poner en tensión el avance de la aplicación de la reforma. Ustedes saben que este año el gobierno y el TEC, lamentablemente hay que decirlo así, se han puesto de acuerdo en que comienza la aplicación de la reforma en las escuelas de septiembre-mayo y que el próximo año se trabuquen. Ya en las escuelas de septiembre-mayo están trabajando con las reubicaciones, o sea que si hay que reubicar va a haber, digamos, una situación muy adversa para el conjunto de los trabajadores de la educación, que es lo que tenemos que discutir, cómo enfrentamos, para que ese ajuste no pase y para que ningún compañero o compañera se quede sin su puesto de trabajo. Queremos seguir trabajando la reforma educativa, planteando la necesidad de abordarla desde los diferentes niveles y modalidades. Por eso esta jornada de nivel medio es la primera instancia en este año, pero vamos a continuar haciendo jornadas unificadas de diversos niveles y modalidades para intentar abordar cómo en cada uno de ellos avanzan con resoluciones y con aplicaciones que tienen que ver con atacar nuestras condiciones. Dos cuestiones para cerrar mi intervención y ya las dejo con Sandra. Primero reiterar lo del bufe. Están las compañeras que luego de las exposiciones les vamos a pedir que el minuto nos implique cuál es la situación que están atravesando el colectivo de las 10 con esta denuncia que han hecho de violencia de género y cuál es la situación actual. Y en segundo lugar, compañeros y compañeras, decirles porque hubo un pedido especial que podamos explicar qué es lo que va a pasar en el próximo salario que vamos a cobrar. Ustedes saben que producto del pironeo que hicimos a principio de año, conquistamos la actualización trimestral por todo el año acumulativa. Cuando nos decían que queríamos correr el arco, bueno, efectivamente teníamos razón y lo corrimos un poquito y pudimos arrancarle al gobierno un poquito más de lo que estaba dispuesto a dar. Por supuesto que sigue siendo muy poco para lo que necesitamos para vivir porque los precios de la canasta familiar están por las nubes, ¿verdad? Tal es por las nubes que ellos mismos no pueden, digamos, achicar los guarismos que han dado. Y eso ha arrojado que el primer trimestre tenga, digamos, una inflación, medida por ello, reitero, del 16,13% en la media ponderada de todo lo que se pone en juego. Eso quiere decir que sobre el básico de cada uno de los salarios, de cada uno de los compañeros y compañeras, se tiene que calcular el 16,13% de incremento y a partir de allí todo lo que se calcula sobre ese básico va a tener su relato, digamos, en el aumento correspondiente en ese porcentual. Si controlen, digamos, concretamente que en el básico exista ese 16,13% de aumento. Reitero, es poco, no alcanza, pero fue lo que le conquistamos con un tironeo importante contra el gobierno de la provincia que no estaba dispuesto a darlo y contra una conducción provincial que nos hablaba de una cláusula gatillo para ajustar a fin de año según lo que faltase. Así que compañeros, compañeras, nos dejo y las dejo con Sandra Sepúlveda, de la Secretaría de Nivelmente. Había incluso manifestaciones de los estudiantes con respecto al vaciamiento de contenido que produce este tipo de reforma, que no es muy distinta a las que ha ocurrido antes. Las escuelas, en mayoría presentando notas escritas, de las cuales se retiraban de las mesas curriculares porque no acordaban, porque ninguno de los argumentos es uno de los elementos trabajados en las escuelas, ninguno, por lo menos muy poco, no aparecía reflejado después en los documentos como tampoco en los documentos marcos. Por eso cuando el sector burocrático del sindicato y el gobierno dicen que hemos avalado, no hemos avalado. En todo caso, hubo un debate, hubo un trabajo en las escuelas donde muchas escuelas se retiraron y las otras no vieron que las argumentaciones y lo que tenían para dar dentro de esa construcción curricular como se denominó, fuese lo que quedara finalmente en los documentos. Una cuestión a desmitificar, ¿no?, un poco. En varios de los recorridos, hablando con los compañeros en las escuelas, nos dicen, la reforma está. No, lo que está, salgamos de esto, lo que está no es la reforma, lo que está son algunas resoluciones, la ley nacional, pero esa aplicación todavía no se ha podido realizar en las escuelas. Básicamente, tiene un impedimento fundamental que es el tema del presupuesto, el dinero para que eso pueda funcionar. Hay ejemplos. Una de las escuelas, el CEPEN 18, por ejemplo, realizó una tecnicatura en base a todos los postulados que tiene la nueva ley de educación. Todos esos postulados, en realidad, ¿cuál fue el mayor problema que tuvieron? La infraestructura, las aulas, todo lo que le prometieron, el sonido, todo lo necesario para trabajarlo, nunca estuvo. Entonces, considerar que esta reforma, que es como las reformas que se vienen dando en otros lugares, en otros países, en otras provincias, por eso tenemos a los compañeros que nos van a explicar, no es muy distinta y no está el presupuesto para aplicación. Y hace casi 7 años que venimos con esta construcción curricular, con esta reforma y hasta el momento no ha dado mejoras o soluciones visibles dentro de las escuelas. Lo sabemos. Tenemos cada día por medio, cada dos días tenemos reclamos, ya sea por salario, por infraestructura. Hoy están compañeros de escuelas que suspendieron porque tienen pérdidas de gas. Grave. A ver, ¿hemos tenido explosiones? Tenemos compañeros que hoy no pueden estar acá. Perdieron la vida en una explosión. Entonces, esto no ha generado que haya una sola muestra de que se va a mejorar o que va a mejorar las condiciones laborales. Y sí cambian las condiciones laborales, ya lo vemos en las resoluciones. Se va implementando de a poco, las hay 86, 1468, 1464. Todas estas resoluciones, que las nombro, que es aburridísimo nombrarlas, pero todas ellas van marcando las diferencias en cuanto al trabajo. Y tienen una cuestión en común. Van cargando el trabajo del docente. Si antes tenía los estudiantes que le tocan por año, lo sabemos lo de nivel medio, porque tenemos 250, 300 estudiantes, de 4, 5, hasta 10 escuelas que recorren más de una vez, en cada una de esas escuelas, tenés los estudiantes que tenés de ese año, y ahora te quedan los en proceso. ¿Cuándo va a tener el proceso a medida que vayan pasando los años? ¿Y quién se hace cargo? ¿Quién se tiene que hacer cargo de eso? El docente. Con el mismo sueldo. No hay otra. ¿Sí? Entonces, nuestras condiciones laborales, por lo menos lo que se va visorando en todo esto, es que empiecen a ser peores. No empiezan a mejorar. La reforma no solo es el nivel medio, sino que va tomando desde este lugar, pero la reforma viene en todos los niveles, en primario, en inicial, la reforma que ya se hizo en terciario. Esto no es nuevo, y tampoco es nuevo lo que se está dando. Con respecto a acciones, lo que vamos a hacer acá, justamente hoy, es un lugar de debate, vamos a trabajar por comisiones, tenemos los panelistas, y qué acciones son las que vamos a poder generar. Desde la mesa tenemos una acción, que es colocar pasacalles en las escuelas, que hablan justamente sobre la defensa de la educación pública, el no a la reforma, que va en detrimento de nuestras condiciones, porque el cambio en las condiciones laborales, no solo es en lo laboral. Las condiciones laborales, como decía Angélica recién, va a llevar también a un cambio en las condiciones previsionales. Estamos en la etapa del ajuste, y el ajuste se viene en las escuelas, lo vivimos, se mantienen, y hay presupuesto para las escuelas privadas, y la infraestructura en las escuelas públicas, pasan a ser prácticamente trampas mortales. Entrás a trabajar y no sabes cómo vas a salir. Los mismos compañeros nos llaman, y tienen que exigir a las direcciones, muchas veces, que se suspenda la clase, ante pérdidas de gas, posibles explosiones, falta de agua, falta de higiene. Venimos de una pandemia, no podemos trabajar en esas condiciones. Con respecto a lo previsional, lo que más se viene, y era un fantasma, pero en las otras provincias ya está. A ver, el aumento de la edad jubilatoria, no te vas a jubilar a los 52, 55, te vas a jubilar muchísimo después. Entonces, esto también afecta, y nuestros haberes jubilatorios también. Bien, ahora, hemos recuperado algo, estamos viendo cómo se va a cerrar esto, pero hay una recuperación que no se ha dado del poder adquisitivo que teníamos en el 2019. Toda esta etapa de pandemia, esta etapa de encierro, nos jubó en contra, salarialmente, y eso lo vemos cada vez que vamos al supermercado. Y otras cuestiones, si es que llegamos. Bien, entonces, como propuesta, fundamentalmente, este pasacalle, que podemos hacer una actividad de agitación, de visibilidad de las condiciones en las que estamos, bueno, base para trabajarlo con cada uno, o cada una de las escuelas, y lo podemos trabajar también dentro de las comisiones. Agradecer a nuestros panelistas que hoy vienen y nos dan un panorama de la situación, tanto desde el marco teórico, como de las condiciones que ya se están dando en las otras escuelas. Les comento que les entregamos un tríptico, y adentro del tríptico está el cronograma de la jornada. Así que las preguntas y el panel de debate lo vamos a dejar para lo último, cuando hagamos el cierre y la exposición de cada una de las comisiones. Las comisiones van a poder trabajar, ya sea en este espacio, o vamos a poder utilizar las aulas de la planta baja de la escuela. Así que, bueno, eso después lo organizamos, y le doy entonces la palabra, comienza Sandra Juárez. Gracias, Sandra. Y por supuesto el acompañamiento de Marcelo y de otros sindicatos, del cual participé durante muchos años, que es la UNTER, ahora mejor. Me van a permitir en este primer momento tomarme una licencia respecto a la autorreferencialidad que voy a hacer. Pero contarles que a lo largo de mi carrera docente he trabajado durante muchos años en la escuela secundaria igual que ustedes, con muchos más años que muchos de ustedes, por lo que veo las caras que han ido llegando y que he ido mirando. Y que he trabajado como docente, como asesora pedagógica, en la época que en Leuquén, en el año 90, hace mucho, ¿no? Era muy joven. Bueno, se formaban las asesorías pedagógicas en la provincia y empezamos a delinear de qué iba a tratarse esta nueva función en la escuela secundaria y también como directora de escuela secundaria. En ese recorrido, al igual que ustedes, se me presentaron un montón de cuestiones e interrogantes sobre la escuela secundaria. además de adquirir conocimientos, experiencia, formación y fui sobre todo problematizando un nivel que realmente nos provocaba interrogantes respecto a las nuevas poblaciones que se iban incorporando y que nos desafieban día a día. Pero esto que estoy contando me lleva a tomar la decisión en el año 2013 de optar por definir mi trabajo de investigación, de tesis doctoral en relación a la escuela secundaria y la escuela secundaria neuquina. Y en ese momento la temática que decido abordar es una temática relacionada al discurso que se venía gestando con la reforma educativa de la escuela secundaria y que tenía que ver con el discurso de los formatos escolares. Una fuerte crítica al formato tradicional de la escuela, el cual compartía y una fuerte discusión en torno al nuevo formato que la escuela secundaria tenía que abordar para poder garantizar la obligatoriedad del nivel. En ese momento esta temática se torna para mí un caso paradigmático para poder ingresar a las reformas, para poder analizar las reformas educativas que ya estaban en curso y que esta última reforma que se enmarca en la Ley de Educación Nacional que se sancionan en el año 2006. Y en torno a esto si bien comparto la crítica al formato tradicional que lo que hay sin duda mucha biografía que ustedes han abordado a lo largo de los años sobre este tema hay una cuestión que voy de alguna manera indagando y que es la preocupación porque la forma que se nos va proponiendo de cambio está relacionada con la forma empresa. Y después voy a explicar esto más adelante. Y entonces trabajar sobre formato escolar me permite también ayudar a otros temas vinculados a la reforma, otras estrategias como es la redefinición o la definición curricular como son las reconfiguraciones que empiezan en el trabajo docente como es la caracterización de los pobres de una concepción de sujetos poblaciones en riesgo vulnerables con necesidad de acciones remediales todas estas cuestiones que van marcando una conceptualización y que tienen que transmutar el joven que tienen que transmutar a la inclusión o a ser sujetos incluidos. Y por otro lado una reconfiguración de estrategias que se van dando en torno al control al control de los jóvenes del control del trabajo docente. Bueno, todo esto de alguna manera es lo que logro abordar y que no voy a contar todo sino que es con el ánimo de decirles que la investigación sobre la escuela secundaria que hacemos desde la práctica y que hacemos a nivel teórico sin duda abona al análisis que hoy vamos a hacer. Y que Marcelo más tarde va a comentar estas cuestiones que yo he enunciado más teóricamente. Ahora bien, esto sin duda nos pone y por suerte hoy en el plano del debate de seguir reactualizando el debate donde los sentidos de la educación y en particular de la escuela secundaria siguen en disputa. O sea, que hoy tengamos una definición de un currículum no significa que el debate esté terminado sino que en todo caso se reactualiza se redefine y entonces lo que creo que sigue estando presente es el sentido los sentidos que le damos a la escuela secundaria desde los discursos y desde las líneas que el gobierno va definiendo y que tienen que ver con esta reforma en marcha pero también desde los sentidos que nosotros pensamos para la escuela secundaria. En realidad uno puede ubicar algunas cuestiones y algunas preguntas en torno a esto que tienen que ver con si estamos pensando en una obligatoriedad en función del sistema económico si estamos pensando en una obligatoriedad en relación a la cohesión social para garantizar la gobernabilidad de jóvenes que están siendo permanentemente excluidos de este sistema o si estamos pensando en otros sentidos. Miren, hasta mediados del 85 o mediados de los 80 o 85 nosotros discutíamos los problemas educativos en torno a dos cuestiones fundamentales. En realidad una una que tenía que ver básicamente con la democratización de la educación y en torno a eso esta preocupación de cómo democratizar el acceso al conocimiento empieza a ser papuleada a partir de los 90 y entonces el discurso ya no es o el problema ya no es cómo democratizar el acceso al conocimiento de la escuela secundaria sino es el discurso de la equidad de la eficiencia de la calidad que empieza a reemplazar cuestiones fundamentales como es el discurso de la igualdad en el sentido político. Bien, debatir estas cuestiones para mí tiene actualidad y esto quiero también acá hacer una aclaración que me parece importante en el barco en el que estamos discutiendo que es dos perspectivas desde las cuales yo puedo abordar el debate educativo una que generalmente es la que más se desarrolla en la educación o la que en general encontramos es desvincular el proyecto político educativo del proyecto político global ¿qué quiero decir con esto? desvincular el papel de la educación en relación a la estructura económico-social más amplia y a esto le denominamos o esta perspectiva se denomina o podemos caracterizarla como una perspectiva no crítica ¿qué significa? o ¿qué implica? implica pensar analizar las reformas en este caso desde la estructura interna del sistema educativo desvinculando estas reformas de la estructura social más amplia en la cual se gestan o sea hay inclusive hoy investigaciones del campo educativo que plantean innecesar o imposible analizar los procesos educativos hacia el interior desvincular el debate o la relación que estos tienen con la estructura social más amplia donde realmente se gestan y se articulan y esto lo encontramos en afirmaciones tales como la reforma curricular no conduce a una reforma laboral cuestiones que escuchamos habitualmente como un ejemplo y esto conduce a dos cuestiones me parece a mí a una cuestión que tiene que ver con la despolitización del debate educativo y a la segunda cuestión que es a la persistencia o a la profundización en realidad de lo que denominamos pensamiento único y esto qué significa la idea de pensamiento único la sintetizo de esta manera esto es lo mejor posible y escucho estos ejemplos que voy a traducir ahora que voy a presentar ahora cuando se nos dice esta es la mejor propuesta salarial posible esta es la mejor propuesta salarial en este contexto de pobreza el contexto no da esta es la mejor reforma curricular posible esta es este es el mejor diseño posible esto es lo mejor posible significa que no hay alternativas y que entonces lo que prima es una posición conservadora que por otro lado va permeando el sentido común y va reproduciéndose por supuesto en contraposición a esto a esta perspectiva no crítica lo que planteamos desde una perspectiva crítica es que las reformas educativas son parte de las reformas económicas laborales sociales políticas y que en ese marco se puede comprender de hecho esto y que está muy vinculado a lo que nos presentaba la mesa de Capital voy a intentar ahora rápidamente hacer un repaso por las reformas de modo que podamos entre todos reconstruir seguramente ustedes también en esto harán memoria de cuáles son los lineamientos de política educativa que han acompañado estos procesos de reforma en primer lugar decirles que en la Argentina en los últimos 31 años tenemos dos grandes procesos de reforma uno de la década del 90 y otro a partir del 2003 con la presidencia de Néstor Pista estos procesos de reforma no son originales sino que se llevan adelante en casi toda la región me refiero a América Latina y se dan en el marco de la reforma estructural del Estado tienen un fuerte componente internacional porque en los 90 es el momento donde los organismos de crédito internacional van a delinear las políticas educativas globales para todo el continente y para todo el mundo y también las reformas y por otro lado en estas características que estoy señalando hay particularidades que hacen a la década del 90 en primer lugar en los 90 se produce una una profunda estructuración del sistema educativo que va a estar ligada a la sanción de leyes que van a ser claves de normativas que van a ser claves como es la ley de transferencia educativa como es la ley de la ley federal de educación y como es la ley de me estoy olvidando de una ley ahora ya la nombro la ley de educación superior en el año 95 la ley de educación federal es anterior la ley de educación superior es en el año 95 normativas que en general van a cumplir al pie de la letra con los acuerdos firmados con los organismos internacionales en este periodo bien qué elementos tenemos acá claves en relación a la diseño de política educativa en principio vamos a pasar de lo que conocíamos como un estado educador ese estado educador que conocimos en la ley de 420 a un estado subsidiario asistencialista y que cumple tareas de control y de evaluación como agencia de control de evaluación en este proceso de descentralización financiera del estado nacional se produce a la vez un proceso de que vamos a llamar de recentralización neoconservadora en tanto las decisiones esenciales van a estar en manos del ministerio del poder ejecutivo esto pasa fundamentalmente es una característica de la época en relación a la centralización en la formulación de la definición de los diseños curriculares desde el preescolar hasta la formación docente inicial y continua otra característica de este periodo es que las decisiones van pasando en este proceso de necesidad de concentración desde los cuerpos legislativos hacia los cuerpos ejecutivos y del ejecutivo a lo que denominamos tecnogurocracias es decir los denominados expertos denominados especialistas denominados profesionales que contratan los ministerios y que hoy siguen teniendo un lugar central inclusive en esta definición curricular de la provincia de Neuquén en las definiciones se obtura por un lado el debate en torno a lo que nos podemos encontrar debatiendo justamente distintas concepciones de distintas ideas y ese debate obturado es ocupado por estas tecnogurocracias otra de las características de estas políticas está vinculado al desmantelamiento de los órganos consultivos o al vaciamiento de los órganos consultivos y esto lo hemos vivido como amenaza permanentemente en esta provincia relación a cuerpos colegiados otra de las características es el lugar que empieza a ocupar y el estatus que va a tener la educación privada el mismo estatus que la educación pública por otro lado otra de las cuestiones de este periodo tiene que ver con quienes son los agentes de la educación y acá se abre el juego no es solamente el estado sino que también son el sector privado son las cooperativas es el sector social este abanico de posibilidades está presente no solamente en la normativa de los 90 sino que en la normativa en el cuerpo normativo y en la ley específicamente de educación nacional otra característica que va a ser clave en el diseño de políticas es la alianza público-privada fíjense si ustedes escuchan los pronunciamientos de quienes nos gobiernan tanto a nivel nacional como a nivel provincial esto parece ser un eje de la política pública nada sin el sector privado todo es en esta alianza donde se borran los límites y se torna bastante impreciso donde está el estado donde está lo público donde está lo privado y en este sentido un ejemplo respecto de la provincia de Neuquén dentro del ministerio de la provincia de Neuquén hay un área que es una coordinación que se denomina coordinación de educación social y cultural donde existe un área de enlace institucional que se encarga todos los años de fijar las políticas con el sector privado específicamente con el sector de las empresas petroleras y me estoy refiriendo no a las escuelas técnicas sino a todo el conjunto del sistema educativo donde la presencia empieza a ser muy fuerte no solamente en la cuestión vinculada a la infraestructura a las becas a todas estas cosas que proveen las empresas sino a la formación docente a la capacitación a la incidencia directa sobre los contenidos que se enseñan bien y otra cuestión importante en esto y vinculado a lo que estoy diciendo es lo que algunos autores van a denominar la privatización encubierta de la educación pública esto que significa que no solamente nos encontramos con mayores establecimientos de gestión privada o privados y con mayor matrícula por supuesto en estos últimos 31 años sino que además la escuela pública es impulsada a adoptar la lógica de las empresas la lógica del sector privado y en esto tenemos que decir que los directores de esta provincia y de todas las provincias del país fueron capacitados para justamente formarse en lo que es gestión este es un contenido y quien formó en este contenido en un acuerdo del ministerio nacional con las provincias la universidad de San Andrés y esto no es casual porque después cuando Marcelo comente la experiencia de Río Negro nos vamos a encontrar con que en la reconfiguración del trabajo docente ¿cuál es el objetivo de este periodo? mantener la gobernabilidad cuestionando formalmente en la década anterior solo formalmente entonces esto habla a las claras de la continuidad de las políticas educativas que antes comentaba de las características que antes enunciado a la vez digamos y en este reordenamiento jurídico donde van a va a ser necesario nuevos préstamos para obtener el financiamiento educativo nos encontramos en un momento donde los organismos de crédito internacional específicamente el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo van a empezar a cambiar sus agendas y el interés va a estar centrado en la escuela secundaria en las funciones que la escuela secundaria puede adoptar y entonces ahí comienzan las recomendaciones de los organismos para la reforma de la escuela secundaria reforma que va a estar centrada desde la lógica de estos organismos en lograr la cohesión social en disminuir la pobreza y en lograr la equidad me quedan minutos ya avanzo un poquito más en este contexto podemos decir que la nueva ley de educación nacional se presenta por la continuidad de sus concepciones por la falta de diagnóstico y por la falta de propuestas superadoras como una reforma administrativa que denominamos de segunda generación sin ningún cambio profundo con respecto a la etapa anterior y en este contexto entonces decir cuáles son los lineamientos que se profundizan para garantizar la reforma de la escuela secundaria en principio el Ministerio de Educación y el Consejo Federal órgano que a partir de ahora centraliza las definiciones de política educativa van a plantear algunas resoluciones en principio la resolución es 79 del 0 9 del año 2009 que se denomina o que sintetiza lo que denominamos el plan de educación el plan obligatorio el plan nacional perdón de educación secundaria obligatorio plan nacional de educación secundaria obligatorio ese plan va a sintetizar lo que van a ser los ejes de la reforma que estamos atravesando los cuatro ejes cuatro objetivos que se definen en ese en ese marco legal van a ser la reforma o la redefinición de los diseños publiculares definición o redefinición en caso de que existían en algunas provincias el cambio del modelo institucional y las temáticas vinculadas a la convivencia y al trabajo docente esto lo que está como eje fundamental es que se aplican en todas las provincias que constituyen los cuatro elementos claves de esta reforma de la escuela secundaria acompañan posteriormente a esta resolución la resolución número 85 que va a plantear los lineamientos políticos y estratégicos de la educación secundaria obligatoria la resolución 88 sobre fortalecimiento institucional ahí tenemos los famosos planes de mejora y los planes jurisdiccionales planes de mejora que a mi juicio van ensayando de algún modo los elementos que hoy se van a plasmar en las reformas en esta reforma y por último la resolución 93 que plantea las orientaciones para la organización pedagógica e institucional de la escuela secundaria obligatoria aquí nos encontramos en esta resolución seguramente la deben haber mirado pero ahí están plasmados todas las propuestas que hoy están siendo desarrolladas en la UQE respecto a la organización pedagógica el régimen académico las condiciones de organización institucional todas las temáticas que fui anunciando anteriormente por último y con el acotado tiempo que nos queda qué decir de la definición o las definiciones curriculares que se adoptan en el Neuquén y en principio algo anterior Neuquén adhiere toda esta normativa y aplica toda esta normativa no es una excepción a la regla justamente todos estos lineamientos se ponen en práctica a partir del año 2009 esta reforma no empezó con la definición del diseño curricular por otro lado este diseño que se construye desde mi mirada tiene es un conjunto de definiciones o contiene un conjunto de definiciones una compilación de definiciones que se podría decir que son generales son densas porque hay la densidad teórica resumida en muchas de esas en muchos de los desarrollos y títulos que están planteados en el diseño y también contradictoria y también tiene lo que hablábamos con el compañero ausencias deliberadas cuando algo no aparece en un texto no es porque nos olvidamos es una ausencia deliberada que construye esto y una de las ausencias deliberadas de este diseño curricular es que no no tiene definiciones respecto al trabajo docente que debería ser uno de los apartados que estuvieran presentes para caracterizar todas las cosas que estamos diciendo y como concebimos nosotros el trabajo docente bien contradicciones también tienen o sea es ahondar en alguna de las de las tramas discursivas que están expresándose o que están plasmadas en el diseño para darnos cuenta de la adhesión permanente a una teoría crítica porque esto es recurrente a lo largo de todo el diseño y por otro lado esto convive con una adhesión sin fisuras a las políticas de inclusión cuando en realidad la misma pedagogía crítica y muchas de sus corrientes hacen la crítica a las políticas de inclusión pero todo esto hay que desarmarlo y poder discutirlo porque a primera vista todo aparece junto todas las tendencias todas las corrientes todo lo que debería ser tal vez dicho desde el punto de vista políticamente correcto ¿no? bien y entonces para finalizar me parecen tres cuestiones claves en primer lugar plantear que es necesario dar el debate a estos marcos teóricos desde un análisis relacional que es lo que al principio les proponía no es lo mismo ponernos a pensar la educación desvinculada del contexto social general económico social en el que se gestan las propuestas que desvincular este debate son dos posiciones políticas distintas entonces me parece que es importante el desafío de tensionar estos marcos teóricos desde un análisis relacional de la educación por otro lado considerar que un diseño curricular currículum y acá parafraseo algunas cuestiones que también están definidas en este diseño que tiene que ver con la definición de Alicia de Alba sobre currículum que es una síntesis de elementos hay elementos perspectivos sí pero hay elementos del devenir que se juegan y que se resuelven en cada institución entonces lo que pase con esas grandes definiciones tiene que ver con nosotros y con las decisiones que tomemos en nuestras instituciones que son instituciones particulares con historia con proyectos con experiencias con conocimientos que tienen que poder tomar estos debates desde esta especificidad entonces digo hay un devenir histórico que depende de nosotros y nosotras y por otro lado y por último quiero decir que las políticas educativas no son solo las que planifica la clase dominante sino las que puede llevar a cabo a partir de nuestras propias resistencias muchas gracias bueno buenos días bueno agradecer a la comisión directiva de Aten Capital y a Sandra por supuesto en todo este marco teórico porque en realidad lo que vengo yo es a contarles una experiencia lamentablemente digo lamentablemente porque me gustaría estar acá por otras razones y no para venir a contar las consecuencias de una reforma que en función de lo que veníamos hablando con Sandra en otros momentos sobre el tema del contexto político también en Río Negro mostraban a la reforma a la SRN como una reforma a la rionegrina lo hicieron también allá con cálculo y por otro lado también es importante señalar que la la SRN la reforma en Río Negro que la puesta en marcha comienza en el 2017 venía precedida por la sanción de la ley provincial de educación en el 2012 votada por el conjunto de los bloques políticos de la legislatura rionegrina por todos están antiguos porque es un marco también importante no sé si se escucha como para poder entender el proceso la reforma comienza en el la puesta en marcha en el 2017 se tiene que hacer en dos partes el gobierno la tiene que hacer en dos partes porque hubo una enorme rebelión docente contra la reforma en donde los docentes entendían que había un proceso de flexibilización laboral de sobrecarga laboral hipotetizaban sobre eso lamentablemente hoy yo vengo a decir que bueno las hipótesis se corroboran en el mundo real y lo que hay es precisamente lo que decíamos en ese momento que iba a pasar y todo ese proceso de lucha que se llevó adelante entre el 2016 y el 2017 solamente pudo ser neutralizado por una confluencia de el gobierno con la con la burocracia sindical con las direcciones sindicales que dirigen la UNTEL en este caso de Azura Garcibia pero también con lo que entiendo acá se llama el TEP que es la lista celeste que está dirigiendo también CETERA y dirige localidades importantes de Río Negro como es el caso de Barrioche o sea que en ese marco por un lado algunas hacían congresos hablando de las bondades de la reforma en donde lideraban los congresos el secretario general en su momento el secretario general también que había sido el secretario general de la UNTA y referente de la lista celeste que después pasó sin escalas a ser ministro de educación no a ser o marco así nomás sin anestesia y por otro lado también bueno el propio gobierno que en su momento frente a una resistencia que no podía ser quebrada por la propia burocracia sindical tuvo que en su momento hasta abrir fuera del calendario la inscripción a un nuevo listado amenazando a los docentes de que si no si los inscribían no iban a trabajar el año siguiente bueno hubo todo un proceso y obviamente hoy estamos en donde estamos por eso también es importante traer lo que está pasando ahora en Río Negro porque lo que está pasando ahora este último escándalo lo traigo hoy ya después me voy este último escándalo sobre el tema de los audios filtrados de funcionarios del gobierno pero afiliados a la UNTA llamando o garantizando ir a las asambleas y a cargar gente para empujar la aceptación de una rebaja salarial y lo que el gobierno viene imponiendo intentando imponer muestra también que la política de la burocracia sindical hoy por hoy se está viendo desbordada por la participación de los docentes y por lo tanto tiene que salir en auxilio el gobierno de la propia burocracia por el tema de poder llevar adelante una política de rebaja salarial y eso es importante por ahí traerlo como ejemplo a partir del último que le ha dicho Sandra cuando empezamos a discutir los materiales los documentos sobre la SRN en las escuelas había una tendencia dentro de los compañeros y las compañeras a interpretar los textos en función de un paradigma que es el paradigma propio del docente nosotros como docentes queremos que la escuela funcione queremos enseñar que da resultado entonces había como un paradigma desde el cual bueno y puede ser que acá estas ambigüedades quieran decir tal cosa entonces había una tendencia como a contestar el texto desde la intención del docente decir no, pero acá puede ser que esté bueno por este lado puede ser que esté bueno acá no, qué bueno esto fíjense que acá vamos a la la acumulación de horas bueno, poder trabajar en proyectos interdisciplinares qué bueno y por lo tanto había una tendencia a separar los documentos la política educativa de la política general de la provincia y cuál era la política general de la provincia lo que comúnmente se dice ajuste aunque a mí la verdad que la palabra ajuste no me gusta porque la palabra ajuste en realidad tiende a veces a confundir las cosas porque cuando un gobierno está en ajuste ajusta a todos los sectores de la sociedad pero en el caso de la provincia de Río Negro no ajusta a todos los sectores porque mientras se mantienen los subsidios a las petroleras a las mineras a las escuelas privadas en el mismo momento se producía todo un desfinanciamiento de la escuela pública y se produce un desfinanciamiento de la salud por ejemplo entonces no es un ajuste es una transferencia de recursos la defendiene y en este caso lo traslada o ese eje lo traslada a lo que es la educación digo esto porque si no a veces tenemos una tendencia a ser más inocentes nosotros decir no por ahí acá no se dan cuenta lo hicimos así porque no bueno no es así en ese caso quería señalar algunas cuestiones con respecto al tema de lo que es precisamente la reforma del Río Negro yo quería abarcar ahora empezando sobre el tema de lo que es el vaciamiento educativo como le digo yo a mi me parece una buena forma de llamarlo yo quería señalar bueno primero les leo la resolución 4.617 que es el régimen académico de la SRN es digamos como el manual de cómo tiene que funcionar la escuela secundaria preemétrica ¿está bien? desde la parte administrativa las misiones y funciones de los preceptores los centros etcétera los objetivos la finalidad primero con respecto al tema del vaciamiento de contenidos bueno una novedad la palabra contenido no aparece en el diseño curricular no aparece la palabra contenido ya no hay contenidos hay saberes ahora la ambigüedad del concepto saberes implica qué vas a enseñar por qué lo vas a enseñar cómo lo vas a enseñar porque es una ambigüedad pero no hay un listado de contenidos o sea quedan librados a la iniciativa de la escuela de su diseño curricular que por supuesto te dicen bueno que vos podés hacer un diseño un proyecto pedagógico institucional o sea la autogestión que se traduce en realidad después en un hagan lo que puedan hagan lo que puedan con lo que tienen como por ejemplo se me ocurre ahora en la escuela 149 de Allen que es donde yo vivo donde la orientación era medios de comunicación y los chicos estaban así que los chicos y los docentes hacían los videos con los celulares porque no había no había medios la hacía en la escuela nada más y después cada uno con el celular hacía lo que podía y los docentes iban o conseguían computadoras o ponían sus propias cámaras para poder trabajar con los estudiantes otra cosa importante por ahí que entiendo que acá también se está charlando mucho es el concepto de trayectoria o sea ¿qué es la trayectoria? yo lo leo y lo cito del régimen académico dice refiere al recorrido en la experiencia educativa mediante el cual el estudiante en relación con la institución construye y se apropia de aprendizajes a partir de un corpus de exámenes y en ese caso por ahí bueno la escuela secundaria de Río Negro acompaña la concreción del recorrido académico de cada estudiante propiciando la consecución de sus trayectorias escolar reales estas son las que contemplan diferentes formas de transitar la educación secundaria y garantizan la continuidad y la finalización de la etapa en forma obligatoria bueno cuando dice cuando dice en función de sus posibilidades está planteando también otra cuestión no sé si se escucha bien ¿se escucha? sí atrás no quizás más fuerte bueno con respecto al tema de la trayectoria en función de las posibilidades del estudiante hay un planteo también ahí la asistencia ya no es una herramienta uno puede el estudiante puede empezar cortar dos meses volver volver a transitar y es el docente el que tiene que diseñar en función de las posibilidades del estudiante una trayectoria para él en función obviamente de los saberes adquiridos lo que trae y a partir de eso ir trabajando ahora si uno si uno toma esta esta definición y ese mismo estudiante llega al año siguiente transita ojo que el concepto de transitar no tiene que ver con acreditación de contenido sino que transita al año siguiente el docente del espacio curricular o del área del área siguiente del año siguiente tiene que tomar lo que el chico trae a su vez diseñar una trayectoria personalizada y a partir de ahí hacer un seguimiento del proceso y hace hasta quinto año ahora ahora si ustedes multiplican este trabajo por 30 y después lo multiplican por 10 que puede ser los recursos que tenga un docente en el colegio y después lo multiplican por los 3 turnos que tiene que trabajar un docente para tratar de compensar la devaluación de su salario porque la salida individual del salario al problema de la devaluación del salario puede trabajar más lo que tendencia precisamente es una sobrecarga laboral absolutamente imposible de cumplir en cuanto al concepto del diseño personalizado de trayectoria y yo para graficarlo por ahí después de un par de años y ahora ya les comento también soy profe de historia he pasado por las direcciones de SRN ahora ya soy como usted soy director titular de una escuela de expertos de adultos este año este año he tenido y tengo todavía un conflicto muy grande con la dirección de nivel porque me llegaban chicos diciendo profe por favor dile por favor quiero anotar en la escuela de adultos porque yo estoy yo no pude no no acredité contenidos cuando fui a mirar los chicos no tenían contenidos acreditados desde el primer año pero ¿cuál era el problema? el chico había transitar agresado y en el Saje en el sistema me aparecía en quinto o peor aún aparecía agresado y cuando me aparecía agresado yo no lo podía tomar no lo podía inscribir porque formalmente el sistema y me perdonaron la metáfora lo había escupido por lo tanto primero lo que tuve que hacer es primero decirle venir puede ser una cuestión de principios le dije vení vos empezás vas a firmar un acta conmigo para que lo hacemos en forma condicional hasta que lo resolvemos él le dio un pedido de intervención a edad él ya tuvo que venir entrevistarse con cada uno de los estudiantes los estudiantes manifestaban a partir de ahí hacer un pedido de dirección de nivel y que dirección de nivel después de cerca de tres semanas o un mes acuerda y acepta que yo los incorpore pero en ese mes la tuve que padecer porque desde la supervisora hasta la edición de nivel me han dicho Marcelo vos no tenías que haberlo tomado no tenías que haberlo tomado a esos chicos y le digo ¿qué hago mientras tanto? los tengo afuera mirando por la ventana me están pidiendo por favor que quieren estudiar y dice no bueno pero no tenías que haberlos tomado porque formalmente no estaban en condiciones sí está bien pero yo espero un mes y los pierdo porque son adultos y hacen un sacrificio no trae la mamá acá hacen todo un sacrificio y una apuesta por ellos mismos y por la escuela para volver a estar porque la siguen viendo como un trampolín social como una posibilidad para acceder a una vida mejor y yo que les voy a decir esperá un mes a ver que deciden no, yo traigo y después bueno me haré cargo si me mando una mamá acá bueno salió por suerte pero queda planteado el problema el problema cuál es el sistema es un empleo a los estudiantes y en ese sentido por ahí quería traer otra cuestión que habíamos hablado con Sandra espero que se escuche al fondo otra cuestión que habíamos hablado con Sandra y es que ah, es mi experiencia y es que cuando se habla de la ley de financiamiento educativo yo no sé si ustedes saben que existe una ley la ley de financiamiento educativo que la defiende Sotera que la defiende bueno varios sectores políticos como una gran mejora en la década de los 2000 bueno es una de las banderas de la distancia y demás la ley de financiamiento educativo en uno de sus artículos habla del canje de deuda por educación ¿y qué significa el canje de deuda por educación? significa que los fondos los bancos de financiamiento internacionales como el BID y el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial liberan los préstamos en función de que vos cumplas determinadas metas y cuando hablamos de metas hablamos de volumen de egresados no de recibidos ni de contenidos acreditados sino de volumen de egresados entonces cuando más escupa el sistema hacia afuera los chicos transitan volviendo al concepto de trayectoria los chicos transitan la escuela pasan salen total después les quedará la chorrera de materias idearias para estar libres pero salieron transitaron la escuela secundaria entonces se cumplen las metas y liberan los préstamos a grandes rasgos es un calco de lo que está pasando con el acuerdo que firmó el gobierno para el Fondo Monetario es un calco vos cumplís con las metas te libero y si no que te ganó de finito así que bueno esa es una de las cuestiones bueno obviamente lo que está pasando lo que viene ahí entonces es eso es un vaciamiento educativo flagrante los estudiantes pasan transitan la escuela y bueno se van sin saber pero después cuando piden volver la escuela dice no vos ya saliste chao tenés el la rendiros libres o sea arreglate y otra cuestión más que es importante les traigo porque la idea mía era traerles cosas como ejemplos y por otro lado en el régimen académico habla también de lo que es el comité académico porque si bien nos decían es cierto los estudiantes transitan tenemos un vamos a diseñar un cuerpo colegiado donde participan representantes de la comunidad educativa para determinar la situación de estudiantes con determinados inconvenientes ¿no? entonces tenés el comité académico el comité académico está compuesto por equipo directivo coordinador un coordinador de los docentes un representante del centro de estudiantes en el caso de que tuviera el señor del cuerpo delegado y de padres ahora en términos concretos les comento que hace un hace un mes más o menos mi compañera que también es docente lamentablemente sí nunca siempre charlamos lo mismo me comentaba que había bueno había estado dos horas dos horas en el comité académico fuera de horario porque ella era coordinadora trabajando la situación de 76 estudiantes que en el marco de la pandemia habían llegado estaban en condiciones de estar en tercero y cuarto año pero que no habían acreditado contenido del primer y del segundo ahora cuando el comité académico empezó a sesionar de movida ya les comentaban que dirección de nivel no iba a permitir que recursen del primer año o sea que antes de empezar a ver la situación de los estudiantes ya había un marco cuál era olvídense de que vuelvan para atrás vamos adelante o sea que en última instancia lo único los únicos que pudieron los únicos estudiantes que pudieron volver a primer año recusar fueron cinco porque la escuela contaba con notas de los padres de esos estudiantes pidiendo por favor que los chicos volvieran a recusar primer año porque no sabían nada entonces solamente con esos estudiantes se pudo discutir y obviamente el comité académico resolver que recusaran no en primer año sino en realidad en segundo terminaron haciéndolo pero que volviera a segundo año para los 71 restantes la resolución la resolución cuál fue porque aparte eran cinco personas laburando fuera de horario con 76 estudiantes con todos los problemas que tuviese a casa y terminaron resolviendo que bueno transiten que transiten y que el docente siguiente tome al estudiante y diseñe la trayectoria y obviamente que ese docente tiene que evaluar eso o sea que la papa caliente le pasa a los docentes que los tomaban el tercero así que bueno esa es la situación actual esa es la situación actual en la que estamos cuando estoy del tema del vaciamiento educativo digo lo más flagrante fue esto estudiantes que están pidiendo por favor que reconocen que no saben nada y que piden por favor y el sistema que les dice que no por ahí me parece lo más grave por ahí lo más lo más grosero y lo más movilizante por ahí a la hora de decir bueno es a esto contra esto hay que luchar y otra cosa más ahora bueno sí con respecto al tema de lo que es la flexibilización laboral del régimen del régimen de la escuela bueno hay algunas cuestiones en el caso de la escuela secundaria de la orientina tenemos tres tipos de cargos tenemos un cargo de son cargos de 25 horas son cargos de horas reloj de 60 minutos ¿está bien? son tres tipos un cargo de 25 horas cargo de 16 horas cargo de 9 horas el cargo de 25 horas tiene según diseño curricular tenemos dos horas que están institucionalizadas para los miércoles en el caso del turno mañana de 8 a 10 en el caso del turno tarde de 13 a 15 lo que se llama reunión diaria entonces todos los docentes de un turno o de otro obligatoriamente dos horas los miércoles nos reunimos ahí los chicos están trabajando en un espacio que se llama espacio de vida institucional es otra cosa que no me va a meter pero bueno otro zafarracho así que bueno y por otro lado después en el caso del cargo de 25 horas tiene designado por por el diseño dos horas para atención de trayectorias pero que también son esas dos horas son para planificar también son para corregir pero de aquí también tiene que atender a los estudiantes en el caso de que vienen a pedir que se les ayude a contraturno o sea que en esas dos horas también hay que hacer eso también tienen que trabajar con los cursos de los que son tutores porque están obligados estamos obligados a ser tutores por lo menos a un curso para ver las problemáticas como curso como resolvemos y demás y me estaba faltando ah me estaba faltando lo más importante en ese marco también vos podés salir a cumplir si falta otro compañero otro colega ahora en ese sentido también está pasando ¿qué pasa? cuando en una escuela un docente bueno faltó el régimen académico lo que dice es tiene que cubrirlo un docente del área porque el objetivo es dar de continuidad a la trayectoria el marco del proceso en el mundo real los directivos agarran lo que hay van primero al del área si no hay si no hay el área o el docente dice mira no lo puedo ir a cubrir porque estoy atendiendo un chico que vino acá exclusivamente para mí no bueno y entonces tenemos que ver y bueno si no más a otro docente en disponibilidad que no sea en el área ahora el régimen académico jamás nos dijo si ese otro que no es el área cuando viene con los chicos tiene que venir a darle a continuar el proceso que el chico estaba llevando adelante o si es un profesor de educación físico de música tiene que ir a no sé inventar una actividad o materia no lo dice y no lo dice y yo me acordaba acá por lo que decía Sandra porque el objetivo en realidad no es que se enseñe sino que esté en contenidos que sea una guardería no que funcione que parezca que funcione y que por lo tanto los estudiantes estén con un adulto a cargo después si hacen o no hacen es cuestión aparte entonces y en ese marco se generan después los problemas entre los propios docentes también entonces les recuerdo para los cargos de 25 horas 2 horas para atención de trayectorias cursos y cubrir la realidad siempre se termina cubriendo porque aparte la mayor parte de nosotros por la cuestión de la sobrecarga laboral a los 4 meses del año ya estamos quemados y estamos pidiendo pistas ya vamos al medio entonces tenés un problema en las escuelas que tiene que ver directamente con la cuestión salarial porque la cuestión salarial tiene que ver con la calidad educativa si uno lo ve en este marco los docentes como están quemados por las diferentes actividades otra cuestión más en el caso de ser directivo yo como directivo puedo disponer de los horarios la autogestión el régimen académico lo que dice que yo puedo disponer de los horarios de los requeridos entonces yo puedo poner los 20 minutos juntos separados al principio o al final yo puedo organizar los horarios de la escuela ya le puse en el rol de directivo y puedo organizar los horarios de los docentes porque el docente es docente de la escuela y el concepto es frutal y si yo con necesidades institucionales obviamente elevo o planteo a la supervisora a la supervisora me lo aprueba cambio el diseño de la escuela porque está dentro de mis funciones como directivo lo hago y si el docente no puedo conmigo su depresión tiene su proposición que me lo lo definito no es mi problema porque el régimen académico dice que yo tengo las facultades para hacerlo por lo tanto la flexibilización laboral el trabajo full time es un hecho y más allá de que todavía hay en Río Negro una especie de acuerdo tácito de no tocar los recreos es un acuerdo tácito porque en el régimen académico está se puede hacerlo ¿se entiende esto? bueno me parecía a ver si no me olvido algunas otras cosas bueno también el tema de que la escuela está apuntada a la demanda ¿qué quiere decir esto? de que en función de la demanda que haya sobre esa escuela se abren o se cierran cursos en realidad se cierran más que se abren pero ¿qué pasa? lo que aumenta lo que viene aumentando en Río Negro en proporción es los cargos a término entiéndase trabajo por contrato trabajo flexible entonces el pisoteo del estatuto del docente el avance de la flexibilidad laboral de la precarización laboral es una constante en Río Negro al calor de la reforma porque lo que el Estado busca es ajustar la escuela a la demanda en ese sentido por ahí hablábamos con Sandro y yo me acordaba de lo que es el concepto de toyotismo en donde la empresa le da a los obreros quizá la facultad de tomar algunas decisiones en cuanto al cómo hacer pero no en cuanto al qué hacer y para qué hacerlo eso mantiene las mantiene las riendas de la empresa ahora en el caso de la reforma también pasa eso en el caso de Río Negro también pasó nos dijeron discutan esto y lo discutimos y a su vez también aportamos hicimos un planteo apareció en alto y yo digo sí, sí, está bien un churrito para el cole y para la casa y después bajó el régimen académico y dijeron que bueno, pero los docentes participaron bueno, en realidad no es que habíamos participado se generó una ficción de participación de las escuelas pero después lo que cortó el bacalao fue las comisiones que se armaron educativas de la UNTER con el gobierno o sea, otra vez vuelve a aparecer la alianza del gobierno con la URO clase sindical eso fue lo que cortó el bacalao y lo que terminó dándole forma o lo que le puso el gancho al diseño curricular de la esa red a ver creo que ya está aquí sí listo bueno, nada más muchas gracias bueno, muchas gracias pasamos a intentar en el trabajo en comisiones ustedes puedan retomar con algunas consignas para trabajar allí y luego nuevamente nos encontraremos aquí para hacer la puesta en común antes de avanzar en ese proceso les pedimos a las compañeras del colectivo de las 10 la que esté designada para hablar y explicar en breves minutos cuál es la situación que están atravesando se los agradezco así luego comenzamos con el trabajo en comisiones y decirles que vamos a pasar una cajita para que cada uno de ustedes cada una de ustedes pueda colaborar con un aporte ya que hay una de las compañeras del colectivo de las 10 que por definición del gobierno se quedó sin cobrar el salario y estamos dando una batalla allí pero mientras tanto hay que cubrir digamos esa entrada con la que la compañera contaba para poder vivir les damos a las compañeras quien va a hablar hola que tal buen día mi nombre es Lucía hoy voy a representar a mis compañeras de las escuelas porque se nos separa de nuestros cargos y nunca se nos reubica a pesar de haberlo pedido tenemos una compañera que está sin cobrar su salario lo cual es anticonstitucional porque como personas en un proceso de investigación somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario pero nos están sancionando de a una sin haber sido investigadas porque nuestro sumario ni siquiera empieza y por otro lado por el camino judicial tenemos una sentencia del juez Ruiz que es favorable los dos directivos denunciados han sido encontrados culpables por la justicia con todas las pruebas que nosotras presentamos así que tenemos una sentencia firme porque hubo tiempo de que el consejo apele y el consejo jamás apeló así que en la justicia ellos son culpables con todas las pruebas que presentamos pero para nuestro empleador el consejo provincial de educación somos culpables antes de ser siquiera investigadas no sé qué más bueno va a circular una caja les contamos y también tenemos un bufet con buenas promos porque estamos ayudando a una de las compañeras que no ha cobrado lo que dice el consejo es que la gente sumariada no cobra el sueldo lo cual no había pasado nunca hasta ahora hasta nosotras así que los invitamos a pasar por el bufet o a colaborar en la cajita para nuestra compañera que tiene un embarazo de alto riesgo y está sin cobrar su salario nuestra compañera está embarazada de mellizas y no está cobrando el sueldo desde hace dos meses aún habiendo tomado el cargo en subasta habiendo presentado los formularios y todas las declaraciones como correspondía así que también les contamos que tenemos un Facebook en el que se encuentra subida la sentencia del juez Ruiz y todo nuestro camino está presente allí así que si quieren el colectivo de las 10 nos suman como amigos en Facebook bueno muchas gracias nos acercamos por favor las compañeras y compañeros referentes de las comisiones así cada uno vamos a ver